Abrazame toda la noche Abrazame toda la noche Abrazame toda la noche Abrazame toda la noche Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Otra vez que la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Otra vez que la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Otra vez que la gran oscuridad Y más y más allá Otra vez que la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Y más allá Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá Y más allá Y más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Am I see my side